La salida, se abrieron las portesuelas, Sol victoriado salió último, rápidamente Izahuana se va a la punta por medio cuerpo de caché, por la parte de la afuera salió a presionar en el tercero el navegante y por la parte interior se acerca Sol victoriado último, va quedando el caballo Panamana, en la parte interior Sol victoriado se fue a la punta por una cabeza Izahuana está en el segundo, en el tercero de caché, en el cuarto lugar se acerca Panamana por la parte de la afuera está el navegante, 23 el primer cuarto de milla, adelante está Sol victoriado, de caché lo presiona y Panamana se acerca en la tercera posición, cuarto va quedando el navegante, cuando van doblando la última curva, Sol victoriado se defiende por la parte de la afuera de caché, lo sigue buscando, en el tercero está Panamán por la parte de la afuera, Panamán no pidió permiso y se fue a la punta con tres cuerpos y medio, cuatro cuerpos de caché está segundo, Sol victoriado tercero, adelante está el caballo Panamana le está diciendo adiós a esta agrupación, gana el ejemplar Panamana, el segundo lugar Paravento Sol victoriado, después de caché, navegante en el último lugar, llega Izahodwana